¡Aquí sí te puedes encuerar, eh! ¿Aquí te voy? Sí, claro, nadie nos ve, nadie nos ve. Mira tú, tienes otra cosita en la... Amiga, yo ya... Mira, creo que ya siento que aquí es como mi casa. La vida me quiere traer estas vidas. ¡Ay, te lo mereces! No me deja ir. Mira, voy a dormir de este lado. ¡Sí, yo me dormí acá! ¡Ay, no puedo decir! ¡Te lo juro! Aquí tenía mi ternurita. Yo no tengo ternurita. Ay, amiga, lo vamos a compartir. Ahí está para los dos. ¡Ay, qué rico! No sabes qué contenta estoy. La sé prender porque Pepe la prendió, pero déjamela, déjamela ver si la puedo prender. Déjame cerrar la puerta porque está entrando. Sí. Muchísimo, Pepe. Creo que me faltan cosas. Está limpia, eh. Yo la veo limpia. Bueno. ¡Ah! Amiga, ¿aquí no hay toallas? Pues se supone que sí había. ¿Tengo que subir una? Jefa. Ah, sí, mira que bueno, estas son para el jacuzzi. Ah, pues con esa me seco. Mañana me... Sí, ya mañana traemos. Bueno, yo traje la de baño. Ay, necesito crema. Sí, no, no hay. Ay, qué día. Ay, no, qué día. No puedo creer que estamos aquí. ¡Ay! Quiero gritar. Gracias, gracias, gracias. Sí, me quiero encuerar. Ya. Ay, sí, amiga. Conmigo, conmigo... ¡Libre! Libre para gozar. Ya te dije, nadie te va a ver. ¡Bye! Espérate. Ay, no manche. Qué rico. Claro, nos podríamos poner ropa interior. Ay, pero no traigo ropa... Ay, sí, no sé. Nuestro traje de baño mejor. Ay, amiga. Hay tanto que platicar. Mucho que platicar. Mucho, ¿eh? Oye. A ver. Sí, organicemos todo y ahorita... Vamos a organizar todo. Lo que no traje, yo quería subirme el aceite de... Ah, ¿de masaje? No, de la materialista para ponernos así, pero se va a llenar eso de aceite. Se va a llenar. ¿Está caliente? Súper caliente. No sabes qué calientito está. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Y mañana vamos a ganar todo el presupuesto. ¿Vas a ver? Sí, amiga, sí. Estoy segura que sí. Sí. Ay, tengo tantas ganas de hablar contigo. Tengo tantas cosas que contarte. Te he extrañado mucho. Y como han pasado cosas... Quiero ver el momento en que abras tu botellita de vino, por favor. Pero me voy a poner... Sí, primero hay que cambiarnos y ya cuando nos metamos abrimos la botellita, ¿va? Va. Déjame ver. Aquí no hay donde colgar. Sí, mira, acá está el clóset, amiga. Este. Sí, pero para colgar la bata de baño. Ah, no, no hay. No hay para colgar toalla y no hay para colgar la bata de baño. Bueno, entonces la pongo aquí, en la orilla, porque me voy a poner el traje de baño. Guau, 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 guau. ¿Esto nos lo podemos quitar? ¿Vaya? Sí. Sí, sí, eso es solo para entrar y salir. ¡Qué bonita suelta! ¡Gracias! Esto es todo lo que hay acá, amiga. Las papitas, las galletas, ¿todo ya viste? Sí. A ver. Sí. O sea, aquí, paletitas. ¿Esto qué es? Son refrescos. Ah. Agua mineral, luego acá están las galletas. Y yo dando el turno. ¡Yo parezco! ¡Soy la dueña de la casa! ¡Ah, mira! ¡Pársela esto! ¡Sí! Sí. Papitas, amiga, ¿no? Lo que pasa es que aquí la dieta está cañona, porque quieras o no. Dieta. Terminas comiendo un poquito. Dieta, la que estemos allá abajo. Dieta abajo. ¡Ay, amiga! Mira esto. ¿Qué es eso? Comentela. Mira. Ya, ya le metí mano también. No, por favor. Mira. Es una locura. Qué rico. No, amiga, pero tú cómete todo. Yo ya he estado aquí. Ya. Mira. Las aceitunas no me gustan. Cómetelas todas. No puedo creer que estemos aquí. ¿Quieres que llevemos esto allá junto al... Ajá. ...junto al yaco, ¿sí? Ajá. ¿Sí, no? Lo llevamos. Y cuando estemos adentro... Ya, el vinito tinto. Tenemos que hacer el brito. Ay, sí, amiga. Por este momento tan especial, este triunfo. Gracias, de verdad. Gracias, Diosito. Y a tu morro, ¿eh? Que se la debo también, la verdad. Si no hubiera sido por Pepe. Te juro que estaba súper preocupado, mi hijo. Es que no quiero, es que quiero, es que no la quiero hacer perder. Le dije, bello, güey. Le dije, van a ganar. Yo le dije, van a ganar. Te lo juro. Ya lo quiero. Yo también. ¿Verdad? Sí. Sí, amiga, ahora tenemos que hablar mucho de eso. Tenemos que hablar. Pero, pero hay que dejar todo... Creo que el rey se sintió. Ahorita hablé con él, ¿eh? ¿Qué sintió? Hablé con él. Yo, como lo conozco, lo vi un poquito decaído. Pues había tomado su pastilla para dormir. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces es por eso. Ah, no, no, no. Mira, si quieres poner tu ropa interior aquí conmigo. Aquí ponemos la ropa interior. Sí, amiga. ¿Sabes que no subí? ¿Qué? Voy a tener que ir por ella. ¿Qué quieres? Una botella de agua. Voy rápido. Pero si quieres agarrar de la mía, y ahí. Y si no, también hay agua mineral acá. Oye. Yo no acabo de decir... No, no quiero bajar otra vez. No, ya no quiero bajar. Pero tú, ¿cómo te sientes? O sea, ¿en algún momento pensaste en invitarlo, por ejemplo? No, lo que pasa es que él me dijo... Él me dijo... Yo le dije a él, siéntete libre. Mira, amiga, hasta esto me traje. Esto le pones un splash en el toilet. Y no huele nada. Ah, es buenísimo. Claro, el que habían traído. El bubble wrap. Ajá. ¡Ay, toallitas húmedas! Ay, gracias, jefa. Qué consentidas. Mira. Él me dijo a mí... Ajá. Que te dice, si yo gano... Yo le dije, no te sientas comprometida, comprometido, si tú ganas la prueba de líder, a llevarme a mí a la suite. Claro. Porque... Pues igual puede pasar algo entre nosotros, pero más adelante, cuando yo lo conozca bien y cuando yo logre que él tenga una inteligencia emocional más controlada. Lo amo, de verdad, lo adoro como ser humano. Es una persona que cualquiera se puede enamorar de él. Sí, 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 sí. Y yo le dije, siéntate libre. Y me dijo, de verdad no pasa nada si yo me, por ejemplo, y qué tal si me llevo a Patty, ¿no? Y le dije, haz lo que te nazca del corazón. ¿Cómo? Sí. Por agradecimiento, sí ganaba la prueba. ¿Qué tal si traía a Patty? Ok. Y dije, siéntate libre. Haz lo que quieras, no sientes compromiso conmigo. Y yo le dije, de alguna manera, todo va a estar bien. Pero le di a entender que no era seguro que yo lo iba a subir Porque no es el momento Claro Más adelante No, porque uno tiene que sentir, amiga Y yo te digo que ya lo viví yo aquí Con Pepe O sea, es fuerte Porque la proximidad Y te juro que hay hasta estudios de eso O sea, la proximidad te hace No, y el escenario Ver cosas El escenario romántico, la cena romántica Todo Entonces, el jacuzzi, los detalles O sea, él me llenó también de detalles O sea, tuvimos mucha compatibilidad, muchas cosas Entonces, siempre es un riesgo, ¿me explico? Yo cuando subí aquí, yo dije, es un riesgo Igual te hubiera podido pasar a ti con él Porque Estando aquí Pero I'm not ready, yo no estoy lista ¿Eh? No, además Mira, la primera semana que te dije yo Si yo subo y me toca subir Te vas conmigo Yo te escojo Porque eres mi amiga Porque nos agarramos de la mano Y dijimos, no nos podemos soltar Nos vamos a apoyar Hasta que podamos, obviamente Claro, claro, claro Y eso es Y eso para mí es muy valioso Y estamos en la semana cuatro A mí no se me olvidó Entonces, yo lo tenía súper claro Y estoy agradecida con él Porque de verdad Es un ser maravilloso Se ganó mi corazón Lo quiero mucho, lo quiero mucho Lo quiero mucho, lo quiero mucho, mucho, mucho Sí, pero tú necesitabas sentir realmente que podías hacer eso Si no, ibas a estar muy No, yo te necesitaba a ti Te necesitaba a ti Ay, amor, te estás atrasadísima Yo también te necesitaba a ti Estás muy atrasada Con todas las cosas Te tengo que contar muchas cosas Que no sabes No, no, no Nada de ti ni de Pepe No, no, no No sé No, de eso no creo Pero de qué te han estado pasando No, sí Cosas que estoy viendo Que son Muy fuertes Que son obvias Que son obvias Y que ojalá el público lo pueda ver Incluso ahorita hasta me extrañó De Rey también Que me dice Voy a cambiar muchas cosas Está dolido conmigo Me dijo Pati se ha portado muy bien conmigo Así que no la pienso nominar Y voy a cambiar muchas cosas Ay, Dios mío Está bravo conmigo Sí está bravo conmigo Es que este juego está diseñado Para eso Para que cada día Depende las circunstancias Y las cosas que nos vayan poniendo Nuestra perspectiva cambie De las personas ¿Me explico? Amiga Todo aquí Acuérdate que hay que tener Un poco de osadía Uno tiene que tomar decisiones Y a lo mejor te equivocas Te equivocas Te equivocaste Te equivocaste Y si no Lo más importante Es ser congruente Con lo que estás pensando Y estás haciendo Si tú En el fondo de tu corazón Por lo que eres Por tus valores Por lo mujer que eres O sea Decidiste eso Tú vas a estar más tranquila Traiga la consecuencia Que traiga No, no La verdad ¿Me explico? O sea Y si él va a tomar Esa actitud Pues también Yo reaccionaré O sea Si él se enoja Porque yo estoy siendo Congruente Porque desde el primer día Entramos de la mano Entramos juntas A esta aventura Y yo te dije a ti eso Y si él no lo Yo se puede explicar mañana Pero si él no lo entiende Bye O sea ¿Sabes que en eso Me siento muy identificada Contigo Porque yo justo Hablé con Pepe Y le dije a Pepe Independientemente Ahorita ya se llevan muy bien Y todo Pero acuérdate Que tuvieron un momento Tú y él Sí, tenso De que estaban súper Opuestos Pero eres mi cuñado Y entonces ahora Me llevo mejor Tu cuñado Mi cuñado Hice un trabajo Bienvenido Ay amiga Yo no sé qué sea eso Ay mi cuñado Me sentí que me quería Güey Porque dio todo En la competencia Pues de verdad Claro Si yo me lo traía En ching Oye Le dije Tienes que ganar Pero es que no me echas porras Le dije Te voy a echar porras Pero tienen que ganar Y tú gritabas Claro Porro Y me sentí mal de repente Porque también estaba ya No, no te sientas mal Porque Dania Estaba todo el tiempo gritando Vamos Pati Vamos Pati Al principio Ah, al principio Claro Pero como estaba gente En nuestro cuarto Estaba Rey Y estaba Yami Y ya de repente También como que gritaba Un poco por ellos Porque dije bueno Obviamente también los quiero Me explico Pero o sea Como trataba como de nivelar Yo también los quiero Pero es muy jodido Que tú estés sentado aquí Y que venga Arturo Con el cariño que yo le tengo Y le diga a la cámara Apoyen a Dania y a José ¿Y a quién más era? Dania, José Y esta Osmariel Rey y yo Ok Y yo estaba sentada Osmariel Estaba sentada En la butaquita flanca Y él cogió la cámara Y dijo Apoyen a José A Dania Apóyenlos Y yo sentada al lado Y yo así de Tiene todo el derecho A apoyar a quien le dé la gana Pero no dejo de sentir feo ¿Entiende? Sobre todo porque nosotros Empezamos esta competencia Siendo muy Muy juntos ¿Verdad? Sin ninguna estrategia O estoy mal Dime si estoy mal Sin ninguna estrategia Sin ningún nada Pero muy unidos Hicimos click como amigos Dormía junto a nosotros Platicábamos Y es como que de repente Pum Tiene esta actitud Pero lo estás notando Como está ahorita ¿Ves como está ahorita? Porque ya Dania Lo mandó a la porra Pero eso no está bien Eso no está bien Porque tú no O eres o no eres Eso mismo es lo que digo Eso es lo que digo yo No puedes estar haciendo Si tú vas con una línea Ve con esa línea Pero no juegues con los sentimientos De la gente Es lo mismo que no le No O sea igual Cada quien tiene el derecho De hacer lo que quiere Pero a mí no me gustaría Que Pepe te rompiera el corazón No me gustaría Yo lo sé Y no me gustaría Que lo hiciera por táctica No me gustaría Yo lo sé Tiene todo el derecho Porque esto es un juego Y aquí todo el mundo ¿Qué? Yo voy a hacer una entrenadita Para poder dormir Es que No me gustaría No me gustaría No me gustaría